Muy bien Mariana, ¿qué tenemos ahora? Tenemos lo que va a ser la tercera figura ¿Qué tiene de especial la tercera figura? La tercera figura, ahora lo que vamos a eliminar en vez de la segunda figura que eliminamos lo que era el predicado Ahora vamos a eliminar lo que es el sujeto Ajá Los sujetos Entonces, ¿cómo es lo que se va a bajar? Las flechas Se va a bajar el predicado ¿Por qué ese como sujeto? Porque como la premisa, la que es la premisa menor siempre va a dar el sujeto Y la premisa mayor siempre va a dar el predicado Ajá Porque sabemos que la premisa mayor en la prepa abierta está arriba Exacto Pero si te encontraras a las dos premisas separadas en el mundo Tú tendrías otras cosas que hacer para decidir cuál es mayor y cuál es menor Lo que pasa es que cuando aprendemos algo, lo aprendemos para pasar un examen o para saber Y en este momento solamente estamos repasando para pasar Luego más adelante podemos platicar para saber ¿Sí? Para desarrollar una competencia Sí Ok Entonces, ponemos aquí con... Ponle los numeritos Ahí Ayudan mucho los numeritos Tú le haces mucho comercial a las marcas de plumones No puedo cerrarlo Déjalo así Se pierden un montón de segundos en lo que ella anota Así es Antes eran dos sujetos, ahora son dos predicados Fíjate que lo que se nos ha olvidado poner son los cuantificadores Porque los cuantificadores cambian algunas cosas Pero de principio, esto es lo que podemos analizar Sujeto, cópula y predicado Y como ambas cosas, este... Como las tres cosas se pueden ir poniendo Y ya decidimos cuál cópula según lo que sea necesario En el juego entre extensión y comprensión Cuando yo empecé el primer video Te pregunté si sabías qué era el siloquismo Y ahorita en el principio de este análisis Después del segundo video En el tercero, cuarto y quinto Has mostrado buen conocimiento De la dinámica de movimiento De las piezas Pero también dijiste Que el siloquismo es qué? Una técnica Deductiva Deductiva Porque lo que está abajo O es nuevo O lo vamos a organizar en forma nueva O sea, yo ya había dicho algo Con respecto a los tigres Y con respecto a los pelinos Pero a lo mejor no había yo concluido algo Que lo reuniéramos ¿Sí? No he llegado a una conclusión Y a lo mejor lo que digo Ya lo sabía Pero no lo había pensado así Eso es lo que hacía Sócrates ¿Sí? Por ejemplo Todos los planetas son rocosos Dice en ese ejercicio auditivo Que hiciste antes Todos los planetas son astros En ese sentido Quitamos a planetas Y decimos Que algún astro es rocoso Por las reglas del siloquismo No decimos que todos los astros son rocosos Sino que algún astro Es rocoso Es rocoso ¿Sí? Eso es un conocimiento nuevo Porque yo pensaba en los astros Cuando estaba niño Que los astros Eran solamente gas Pero no es así entonces Según el conocimiento nuevo Para mí esto es un conocimiento nuevo ¿Sí le captas? Sí Por eso es que se progresa Ahora Para poder decidir Cuál es premisa mayor Y cuál es premisa menor Se requiere Revisar ¿Y cuál es la cópula que vas a utilizar? Se requiere revisar ¿Qué nivel de comprensión Tienen los términos? Eso te lo dicen en el libro de la prepa abierta ¿Qué es eso del nivel de comprensión de los términos? El nivel de comprensión de los términos Como lo dice el nombre Es lo que marca Lo que tú estás comprendiendo O la cantidad de características Que le estás viendo ¿Sí? Entonces eso Eso es lo que va a determinar ¿Quién es premisa mayor? ¿Quién es premisa menor? ¿Y qué cópula? O te tienes que confiar en la mecánica De las posiciones ¿Sale? Bueno ¿Hay una quinta figura? No Sí Creo que una cuarta ¿Hay una cuarta figura? ¿Y la hiciste en el libro? Yo sé para sí No La viste Pero no se utiliza De dos maneras la vamos a poner ¿Sale?